Hoy conectamos con realidades, hoy conectamos con el dolor de muchas personas que sufren y que pocas veces tienen el apoyo para salir adelante. En este día especial de Causas Solidarias queremos conocer detalles de la desaparición de Stephanie Betsabe Martínez Huenteo, de 24 años, quien lleva desaparecida una semana, entre las 15 horas y las 16, 30 horas, en el sector de la playa de Lebu. Ella es de Los Álamos y hoy día queremos conversar con su madre para poder empatizar con el dolor, para poder empatizar con la angustia y para que entre todos podamos unirnos para ayudar a encontrar a su hija. Lorena, ¿cómo estás? Bienvenida a nuestro programa. Muchas gracias por este contacto nuevamente y pocha, como les digo, yo solamente necesito ayuda, ayuda profesional de personas que realmente sepan buscar, porque agradecida inmensamente de mi familia, de los amigos, pero necesitamos a alguien más especialista para hacer este tipo de búsqueda, digamos, en sí, en lo que es terreno boscoso, en lo que es piedra, roquerío, eso es lo que necesitamos nosotros. Llevamos una semana en que Stephanie desaparece, me gustaría saber como mamá, cómo te sientes hoy día, cómo has vivido estos ya siete días en que ella no aparece, cómo está la familia. Queremos conectar con ustedes, queremos que muchas más personas se puedan unir para así ayudar a encontrar a tu hija. ¿Me escuchas? Ay, parece que está... ¿Me escuchas? Estamos con algunos problemas de conexión, vamos a mejorarla en cualquier momento. Ahí sí. Ahí sí. Lorena, ¿me escuchas bien? Sí, sí la escucho. Ha sido una semana desde que ha desaparecido la Stephanie y nos gustaría conectarnos contigo, saber cómo están, saber cómo han sido estos días, cómo está la familia, qué es lo que se ha hecho hasta el momento para poder encontrarla. Mire, como estamos, estamos muy mal, estamos angustiados, estamos ya desesperados, porque como dice usted, el día miércoles fue que ella salió como cualquier joven que quiera salir un rato a dar una vuelta. Ella se dirigió a Calebu, ella estaba, no sé, quería salir a caminar, distraerse un rato, era una niña alegre, era una niña tranquila. A lo mejor el error de ella fue salir sola, pero nadie no anda pensando, ellas por lo menos son tal inocentes que no andan pensando en que alguien pueda hacerles daño. Pero yo sé que si mi hija hoy en día no la tengo, es porque alguien le hizo algo, porque alguien me la tiene, pero mi hija no está conmigo en este momento. Es indescriptible el dolor que sabemos está sintiendo dolores y por lo mismo queremos que obviamente todas estas pantallas tengan la fortaleza de contarnos todos los detalles, posibles para que aquellas personas que hoy en día puedan verla quizás o puedan ayudar a seguir en la búsqueda, puedan aportarnos lo que sea. Ella sale sola entonces, entre las 15 horas y las 16 horas a la playa de Lebu, ¿no quedó de juntarse con nadie allá? No, yo no tengo entendido nada, porque si cuando ella iba, no sé, en el taxi, habría dicho, oye voy llegando, uno tiene como señas, me decía el taxista de que ella podía estar alguien esperándola, no, ella iba sola, ella no iba hablando con nadie durante el trayecto que tomó desde el centro hacia la playa. ¿Cuándo fue la última vez que tú la viste y que tú tuviste el último contacto con ella, Lore? Ella en los álamos de nuestro hogar salió a la una de la tarde. Ya. ¿Qué pasa con el video de seguridad que logra mostrar el último registro de la Stephanie? Eso, ella se baja, ahora mismo estamos viendo en pantalla. Estamos justamente viendo ese video en pantalla. Es mi hija, bajó de ahí, se dirigió hacia la playa, hay una parte donde ya se detiene el video y es como que ella le habla a alguien. Mira, ahí estamos viendo, en vivo y en directo las imágenes, las últimas imágenes que nos muestran a Stephanie Betsabe Martínez en la playa de Lebu. Vemos que ahí se va dirigiendo, en la última población que hay para allá, entonces ahí se bajó ella del colectivo y avanzó, avanzó hacia la playa después, porque el video es más largo pero ya lo tiene PDI en su poder, entonces para mí la angustia es como decir, pucha, ¿sabe qué? Dígame, mi hija siguió hacia la playa, se devolvió como para ir haciendo descartes. No, me dice su hija siguió hacia la playa, me dice, entonces, ¿qué me queda esperar a mí? Más la foto de portada que ella tiene en su Facebook, que es una zona, hay como un mirador, como allí ella bajó y se tomó esa foto hacia el cerro. La última fotografía es que ella se saca del celular y que las publica en redes sociales, ¿verdad? Claro, es la única foto que está insoportada, es lo único, lo único, después del video que nos puede dar indicio de que hay en esa parte, si mi hija hoy en día no está conmigo, como les digo yo, alguien le hizo algo, algo le pasó ahí, pero mi hija de ahí, tengo la certeza de que de ahí no salió. Y quiero creer que mi hija está por ahí caminando, pero no, mi hija no son así. De perderse, de desaparecer, de mandar una foto a su portada a las cuatro y media y que nosotros la llamáramos a las siete y media de la tarde y ya no teníamos respuesta, no es normal para nosotros como papás que ella lo haya hecho. Logro empatizar y conectarme un 100% con tu angustia, con tu pena, con tu frustración de no poder hacer nada, de pasar días completos sin saber nada de ella, no saber dónde buscar, no saber dónde ir, esperar que alguien te ayude, esperar llamados. Yo también soy mamá y de verdad que no logro imaginarme, no logro imaginarme lo que hoy día está sintiendo, Lore. De luchar, de luchar para sacar a tus hijos adelante, que estudien, que sean unos profesionales. Ella se había ido de cuarto medio de acá de Los Álamos a estudiar en Santiago. Yo llevaba como cinco o seis años y es que no va estudiando allá en Santiago. Se había venido hace, no sé, en mayo, unos días acá y de ahí se fue a Osorno a hacer su práctica. Y ella era una niña preciosa, era algo como mis tres hijas mujeres son amorosas, son tiernas y le digo, ellos son tan inocentes. Y hoy en día con lo que ya me está pasando es como ya no creer y no confiar en nadie. O sea, si no fuera por, como le digo, desde el primer día por mi familia y por las redes sociales, la señora consejera regional, que yo le voy a dar las gracias siempre, Marcela Dinado, ella ha estado desde el primer momento con nosotros. Es la única que nos ayudó, que podíamos haber avanzado rápido para que no se perdiera tiempo. Y ya es una semana sin ella. Yo no sé qué pasa en este país, que un niño sale, o un joven sale, o una persona sale a hacer una diligencia y después no se sabe nada de ello. Creo que como papá la peor pesadilla que puede ocurrirnos, y siempre tenemos este miedo que vivía, te toca a ti vivirlo, Lore. Tú tienes la plena certeza que tu hija jamás se hubiese ido, jamás por las suyas hubiese desaparecido, hubiese ido a algún lugar, ¿verdad? Eso es algo que tú misma como mamá nos logra en el fondo transmitir, que ella estaba contenta, que era una niña sana, una niña feliz, una niña con proyectos, estuvo en Santiago en todo el tema de sus estudios. Pero esto sin duda es algo que no tiene que ver con ella. Es absolutamente hecho por terceros, ¿no? Seguro con el papá que hay intervención de terceros. Y en ese sector, en ese sector, es donde tienen que buscar la búsqueda, llegar especialistas, como les digo, mucha abuso, bomberos, tienen abuso especialistas, como les he dicho todo el rato, o sea, si ellos acá en Levo a lo mejor no tienen la dotación máxima o muchos, mandan a buscar ayuda o pidan refuerzos a otros lados, pero no se queden ellos solamente con querer ser los protagonistas, los comandantes, los chiquillos voluntarios, muchos son mandados y se les agradece mucho, pero las personas que tienen más rangos son las que a veces limitan o obstaculizan para que los demás también presten ayuda y yo sepa luego de mi hija, la tenga luego conmigo. ¿Sientes que ha sido lento el proceso? ¿Cómo ha sentido el trabajo de la PBI, de carabineros? ¿Se ha encontrado algún indicio? ¿Se ha encontrado algo que pueda decirnos que ella efectivamente estuvo quizás en esta zona de la playa? ¿Qué cosas se han recabado? Estuvo la molestia que nosotros tenemos como familia, o sea, desde el día uno, desde el día uno les digo, estábamos solos, el lunes en la mañana llegamos, estaban mis primos, nosotros, que ya llevábamos varios días gestionando, que avanzara, que llegara gente más profesional, y eran solamente mis primos, sus amigos, los que andan acá. ¿Falta entonces la ayuda profesional, como tú bien dices, para esclarecer todo lo que estaba ocurriendo? Ya ha pasado una semana, necesitamos saber, necesitamos tener indicios, necesitamos tener algo que nos conecte con lo que pudo haber pasado. ¿Cómo se pudo haber esfumado? ¿Cómo puede tragarle a la tierra? ¿Cómo nadie ni va a ver nada si ese lugar es frecuentado mucho, mucho? ¿Se logró reconocer mensajes de tu hija en el celular con las últimas personas que habló, con las últimas personas que whatsappió? ¿Qué pasa con toda esa información? Según PDI tiene que pedir permiso, no sé, telecomunicaciones, empresa. Mi hija era claro, igual le hago una llamada a la empresa en sí, y cómo nos autorizar, cómo nos dar información para que uno como mamá nos quedemos más tranquilos un poco como para buscar o saber dónde empezar, dónde estar y dónde buscar. ¿Tienes algún sospechoso? ¿Piensas que es alguien conocido? ¿O absolutamente estamos hablando de terceros que quizás en ese minuto...? Y acá, por lo menos en Levo, aparte de la familia, ella no tenía amigos. Acá ella no tenía amigos. Ya. Y si ya tantos días que yo no la tengo a mi lado, claramente también pensamos con mi esposo que puede ser intervención de terceros. No nos queda la duda. Hoy en día no descartamos nada. Lore, ¿cuándo fue la última vez que estuviste con ella? ¿Cuál es la última conversación que tuviste con ella? Tiene que haber sido el día martes en la tarde. Era como... Ella tiene su pieza arriba en el segundo piso de nuestro hogar. Y era como... A las 11 de la noche bajó. Ay, mamá, me dijo... Ella es muy finita de voz. Mamá, tengo hambre. Yo le dije, ¿será muy tarde para hacerte unas papas fritas? Ay, no, mamá, me dijo. Si estábamos tan bien en la casa. Mi esposo llegó más o menos en ese horario igual de su trabajo. Es como que nos sentamos todas en la mesa. Si no le digo... Yo lo único que sé es que hay intervención de terceros. ¿Dónde? ¿Cómo? Pero mi hija no está. Y no tengo resultados y no sé. Lo único que quiero es ayuda. Llevamos una semana de búsqueda. Se pierde entonces en la playa de Lebu a eso de las 14, 30 horas y 16 horas. ¿Ninguna información en una semana? Que según están haciendo sus pericias, PDI, que según están haciendo sus pericias, que estamos pidiendo más información desde el teléfono. ¿Qué más quieren? ¿Cuánto más tiempo quieren para devolverme a mi hija o encontrar a mi hija? No sé. A lo mejor subió el cerro después que tomó la foto. Se desorientó. Le dio la tarde. Pero todo eso lo tienen que investigar ellos. ¿Con qué ropa andaba la Stephanie ese día miércoles 24? Stephanie andaba como con un petito así como naranjo, con morado, una cosa así. Un... Un... Un polar con cierre negro. Una... Una casaca beige. Calzas negras, botines negros y una pañoleta. ¿Ella siempre frecuentaba esa playa? ¿Siempre iba sola a esa playa? No. Frecuentaba sí, pero sola no. ¿Era primera vez que iba sola? Sí, sí, era como llegar de su práctica, a lo mejor querer salir a dar una vuelta, no sé. Pero no, 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 no. Si yo descarto que ella por las de ella pueda hacerse algo, es como... Lo que nosotros tenemos, no. Pero quiero que busquen, como les digo, especialistas, hay lo que es agua. Estos días estuvo sumamente mal, pero el fin de semana estuvo bonito, se podía entrar. Y se han perdido tiempo valioso. Se ha perdido tiempo valioso de parte de... De la investigación para que pidan ayuda y sea algo más concreto. Ella sale entonces desde Los Álamos a la playa de Lebu. Hace justamente una semana, una semana de su desaparición, desde Los Álamos hasta la playa de Lebu. La última imagen que logramos tener de ella es cuando ella se baja de este colectivo. Exacto. Y camina, si pudiésemos retomar esa... Justo esa imagen donde ella se baja de este colectivo. Sale hasta la hora y entonces, entre que salió de Los Álamos, tomó locomoción para acá y se bajó ahí, nos coincide el tiempo. Y después que te pregunten, ¿y usted está segura que es su hija la que se baja? ¿Cómo no vamos a estar seguras? Es mi hija, ¿cómo no voy a saber si ella es o no es mi hija? Sé su contextura, un metro sesenta, cincuenta de kilos. Es muy, muy delgadita, muy finita. O sea, a lo mejor no le hagas su cara en este momento así directamente, pero de atrás, la forma de caminar es de ella. Como mamá uno sabe perfectamente, en un video así si es que es o no es tu hija, uno sabe el tempo, de qué manera camina, ¿verdad? La textura, la textura, la ropa, ahí se alcanza a ver perfectamente en este caso que es Stephanie. Exacto. ¿Cómo ha sido todo el proceso de búsqueda de esta semana? ¿Tienes que han ido ayudando? Como le digo, ha aparecido bomberos de acá el día lunes. Lunes ya llegaron después de las dos de la tarde, traen más dotación de otras partes, pero después ya, ayer ya por lo menos estábamos como solo nuevamente. Y volver a, como dice la gente, vaya a descansar, volver a ir a descansar y con la incertidumbre de no saber dónde está mi hija, qué le pasó a mi hija, es lo que nosotros nos tiene. Pero como familia, muy, muy, muy angustiado, como le vuelvo a repetir, muy desesperado. Necesitamos que se haga algo más. Hacemos un llamado a que por favor las personas que hoy día nos están viendo nos puedan ayudar. Si tienen, no sé, algo que nos haga poder saber dónde está la Stephanie, les pedimos por favor que nos apoyen y que nos ayuden. Ya llevamos una semana entonces de su desaparición, miércoles 24, la última vez que se supo de ella. Lore, no tengo palabras para poder explicar. Yo creo la angustia que claramente debes estar sintiendo hoy día. Espero de verdad que se haga todo lo posible para que la encontremos viva, lo antes posible. Ojalá que se hagan todas las cosas que estén al alcance y más para que podamos encontrarla. Exacto. Si eso es lo que necesitamos, ayuda, ayuda profesional. Yo igual puedo exponer a mi familia que anden los cerros, que haya algo o que les pase algo a ellos. Desde donde están, donde hay que buscar, es como un trecho más o menos largo. No tenemos ni una ambulancia, ni primeros auxilios, nada, ni un punto cero donde se junten ahí y digan, escucha, de aquí nos vamos a distribuir a otras partes. Espero, espero que hoy en día sí vayamos ya. A lo mejor se perdió valioso tiempo. Pero no es tarde para encontrar a mi hija y que me la entreguen, que me la devuelvan y que llegue mi hija. Las personas que hoy en día están viéndonos, por favor, las invitamos a que si saben algo de Stephanie puedan escribir al WhatsApp directo de la Lore. Mensajes con responsabilidad, por favor. Mensajes realmente certeros, no cualquier cosa, porque obviamente me imagino que debe ser muy desgastante como mamá el que te estén escribiendo y llamando para decir o dar pistas falsas. Ahí está el contacto, es el 943598188, para que si realmente hay información, verás, puedan contactarse con la Lore. Lore, te mando un abrazo de mamá a mamá. Espero y ruego que todo salga lo mejor posible. Y hacemos un llamado a todas las personas y a toda la gente a cargo de distintas instituciones que pueden hacer, en el fondo, este trabajo lo más rápido posible, que ojalá se haga, porque es la vida de Stephanie la que está en juego. Te mando un abrazo grande para ti y para toda tu familia. Muchas, muchas, muchas gracias y gracias por apoyarnos, igual aunque sea para difundir, es como lo máximo. Porque ya nos sentimos un poco más respaldados de lo que las autoridades nos han dejado solos. Aquí estamos para lo que necesites, ¿ya? Ok. Mucha fuerza, mucho ánimo. Nosotros con la Lore nos vamos a una pausa comercial, para ya seguir entonces con este Día de las Causas. Aquí tenemos algunas imágenes de Stephanie Betsabe Martínez. Huenteo, edad, 24 años, oriunda de Los Álamos, bio bio, características físicas, mide 1,60, tez blanca, cabello castaño y largo, vestimenta, ropa negra, botines, negros y chaqueta beige. Último rastro en Playa de Lebu, en un horario de rango entre las 3 y las 16.30 horas. La última vez que se vio fue justamente en esas imágenes cuando baja del colectivo el día miércoles 24 de agosto, ya hace una semana. ¡Gracias!